What is my money? Aquí lo que sobra más es el dinero Aquí lo que sobra más es el dinero Yo les pago a todos y hacen lo que quieren Aquí lo que sobra más es el dinero Yo les pago a todos y hacen lo que quiero Soy el rey del mundo y hago lo que quiero Todo lo que toco se convierte en dinero Tenemos modelos y autos también Y todos los días pasamos lo bien Aquí lo que sobra más es el dinero Yo les pago a todos y hacen lo que quiero Aquí lo que sobra más es el dinero Yo les pago a todos y hacen lo que quiero Tengo dinero, mujeres también Todo lo que quiero y quieren tener Tengo dinero, mujeres también Todo lo que quiero